Ya va por el primero de los barriles, sale de derecho, le toma perfectamente bien, Daniela González va por el segundo, ya lo tiene la mira, ya es de ella, y va por el tercero en este momento buscando el récord de limpio, ahí le da el cambio de mano que hace el caballo, allá viene Daniela González y el aplauso de Chihuahua.